Es que esos 18 mil millones que le sobraron al erario público del año pasado, que los canalice a programas de vivienda, a programas de hecho propio. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuénteme, vamos a hablar hoy sobre lo que ha dicho el ministro de Economía. Bueno, un año malo, de verdad, el que ha terminado, pero el ministro habla de una expectativa, 2023, arrancamos, tenemos cuatro días, y dice el ministro, esperamos que con el crecimiento en 2023, este año, la pobreza se vuelva a reducir, cosa que por supuesto no ha ocurrido el 22. Sobre eso háblenos, por favor Guido, adelante. Sí, ha lanzado un programa que se llama Compunche Perú, que son 19 medidas específicas que las podemos agrupar en tres grupos, en tres partes. Un grupo es para subsidiar ingresos adicionales a las familias, particularmente quiere apoyar más programas como Juntos, Pensión 65 y Contigo. Eso hemos visto ya tantos programas de bonos que tú y yo hemos comentado, que no son pues lo reactivador que puede ser para la economía. Puede reactivar, sí, ingresos a algunas familias que reciben el beneficio, pero no genera gran incremento en la actividad económica ni empleo. En segundo lugar, el otro grupo de paquete de medidas es la preocupación que tiene el Estado de que con las nuevas autoridades que acaban de empezar a funcionar, alcaldes y presidentes regionales, la inversión pública no se dé en los porcentajes que ellos quieren. Ya no olvidemos que el año que acaba de terminar hemos dejado de gastar 18 mil millones de soles y entonces hay mucha preocupación de que este año sea inclusive menor por la poca capacidad que tienen las nuevas autoridades para generar gasto y sobre todo inversión. Y en tercer lugar, dice que va a tratar de destrabar proyectos mineros que están trabados. Bueno, eso puede generar cierta actividad. Yo me voy a permitir, mi querido Manuel, darle tres sugerencias al ministro. La primera es que esos 18 mil millones que le sobraron al erario público del año pasado, que los canalice a programas de vivienda, a programas de techo propio. Y ahí ha habido en el gobierno que acaba de irse una gavilla de gente que ha estado haciendo barbaridades, que los saquen a todos y que pongan gente que pueda abrir la cancha para que distintas empresas constructoras de tamaño medio, de tamaño chico inclusive, puedan participar. Eso reactiva muchísimo y genera mucho empleo, sobre todo viviendas para el sector CD. Ahí hay mucho dinero que sobra y que debería fomentar. La inversión en construcción es un motor tremendo para la actividad económica y para el empleo. Primera cosa. La segunda cosa que sugeriría, correcto, es que toda la legislación que se dio y que fomentó la agroexportación, que hemos llegado, primer año que no batimos récord, por si acaso, producto del cambio en las reglas, evidentemente, y quizás pueden atribuir un poquito a sequías, en fin, pero no hemos llegado a los 10 mil millones que teníamos como meta. Hay crecimiento, pero no se está llegando a los 10 mil millones. Esa legislación, por favor, que la apliquen para nuevas tierras incorporadas. Es decir, si usted tiene 5 mil hectáreas, perfecto. Si usted va a pasar de 5 mil a 6 mil, a 7 mil, ese plus, ese incremento que goce de los beneficios que se eliminaron hace un año cuando los levantamientos, acuérdate de ICA y demás. Hay que dar incentivos para que siga creciendo. Mira, Senasa ha hecho un trabajo extraordinario. 14 nuevos mercados abiertos en el mundo. Tenemos 14 nuevos mercados para llegar con nuestra agroexportación. No va a faltar producto. Va a soldar, va a soldar, va a, va a, sobra mercado y falta producto. Eso es increíble. Y en tercer lugar, yo diría que la misma legislación que se usó para agroexportación la usemos para textiles y confecciones. Nada más. Textil y confección da muchísimo empleo y reactiva muchísimo. Nada más. Buenísimas recomendaciones. Es verdad. Hay que poner dinero en donde generen puestos de trabajo, que es lo que nos está faltando enormemente ahora.